Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios contigo, me honra saludarte, te habla tu amigo y tu hermano Wander Matos, creemos que el día de hoy es un día lleno de gloria, lleno de unción, le damos la bienvenida a este programa La Hora de la Unción, en esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, tengo unos hombres que están locos en la unción, y creo que hoy Dios nos va a bendecir, aluia. Amén, amén, para mí es más que un placer y un privilegio poder saludarte desde la plataforma Excelencia Cristiana, no te muevas del lugar en el cual estás, hay una palabra de retabulación la cual Dios va a depositar en tu espíritu, amén. En primer lugar, quiero darle la gloria al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí, en medio de cada uno de ustedes, para así compartir la palabra de Dios, y yo creo que lo que se aproxima es algo sobrenatural, por lo cual le exhortamos a que no pierda ni un segundo de este breve tiempo que estaremos acá. Amén, amén, tremendo, tremendo. Nosotros tenemos hoy como invitado a nuestro hermano Félix Encarnación, creemos que Dios hoy nos va a bendecir de una manera sobrenatural, y como siempre me acompaña mi hermano Daniel Jiménez, así es que queremos darle la plataforma a nuestro hermano Félix Encarnación para que pueda traer la palabra que Dios posee en su espíritu. Amén, gloria al Señor. Este bien ya acabaron de escuchar mi nombre, respondemos al nombre de Félix Encarnación, servido de Cristo por su misericordia. Gracias, Señor. Y para mí, una vez más, es más un privilegio de verdad estar aquí, por lo cual creo que Dios hoy no me ha movido para que ustedes quizá me vean ni me escuchen, sino porque Dios quiere bendecir a alguien. Amén. Yo creo que de la persona que Dios quiere bendecir, profeta, tengo la convicción y creo que yo soy la primera persona que será bendecida en este bien. Amén, amén. No sé si la segunda persona estaría por allí. Quiero dar apertura en el libro de Lucas, libro de San Lucas, capítulo 5, verso 1 a continuación. Allí quiero iniciar la palabra del Señor, gloria a Jesús, que dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, aconteció que cuando Jesús, Lucas 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agorpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del mar, del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Noten esto, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mal adentro, y echa vuestras redes para pescar. Ahora, el último verso, el verso 5, dice de la siguiente manera, y allí concluye, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, más, en tu palabra, echaré la red. Wow, poderoso, poderoso. Tremendo, tremendo. Es algo sobrenatural, me llama la atención esta historia, y por esto hoy quiero ministrar la palabra del Señor, en el breve tiempo que estaremos acá, bajo el tema, aleluya, inténtalo una vez más. Muy fuerte, fuerte. Inténtalo una vez más. Creo que todos tenemos un conocimiento acerca del apóstol Pedro. Dice que el apóstol Pedro era un pescador, dándose a entender que la profesionalidad de Pedro estaba enfocado en la pesca. Ahora, cuando leemos el capítulo 4, verso 38, textualmente la Biblia enseña que Pedro tenía una familia, dándose a entender que allí el testimonio o la historia coge mayor peso. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando tú lees el verso 38 del capítulo 4, allí no debe entender que Pedro mantenía a su familia a través de la pesca. Pero de repente la palabra enseña que se le presentó una escena, Pedro, donde Pedro no pudo pescar. Ahora, cuando empiezo a analizar esa historia, digo yo, pero Dios, en Dios no hay casualidad. Allí me di cuenta el por qué hay gente que muchas veces van a empezar a hacer ciertas cosas y no le va a funcionar hasta que llegue el tiempo que Dios ha determinado para que lo intenten una vez más. Amén, amén. Amén. Wow. Escucha esto con atención. Dice que cuando Jesús llega en la plataforma que encuentra Pedro, dice que Pedro estaba en agonía, en otra palabra, porque es algo que tenemos que tener claro. Pedro era un hombre que tenía familia. Pedro tenía esposa porque dice que Jesús sanó la suegra de Pedro, dándose a entender que Pedro era un hombre de familia. Ahora, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que la Biblia dice que Pedro había pasado una noche entera y no pudo pescar nada. Pero cuando Jesús llega, dice que llega en el momento donde Pedro está en agonía. Llega en el momento donde quizás las personas o los compañeros de Pedro se estaban burlando de Pedro porque Pedro había fracasado. Ahora, cuando Jesús llega, dice que Pedro estaba lavando su red. Muy así. Escucha esto con atención. Dice que Pedro estaba lavando su red. Ahora, mientras Pedro lavaba su red, dice que llegó Jesús. No sé cuánta gente que quizás ahora mismo están pensando, este, soltarlo todo. Están pensando, bueno, yo intenté, fracasé, creo que no me vale la pena. Ahora, es muy común notar que en aquellos tiempos, o cualquier pescador, cuando se llegaba en el momento, cuando se presentaba ese momento, donde ellos tomaban la decisión de lavar sus redes, era que había dos mensajes primordiales. El primer mensaje que transmitía esto era que sea que ya terminaron de trabajar y lograron el objetivo que ellos perseguían o fracasaron. Ahora, dice que cuando Pedro se encuentra lavando sus redes, no era que Pedro había logrado su objetivo, sino que Pedro había fracasado. Dice que Pedro había fracasado, dándose a entender que Pedro no fue a buscar un fracaso, sino un triunfo. Pero como no era el tiempo Cairo de Dios, Pedro tuvo que fracasar para poder triunfar en el tiempo de Dios. Amén, amén. Wow. Muy fuerte, muy fuerte. Dice que cuando Jesús llega, Pedro está lavando su red. Y Jesús le dice, Pedro, escucha, necesito, en otras palabras, que me preste tu barca. Ahora, cuando me pongo a analizar la historia, algo que me impacta es que cuando Jesús llega, en el momento que Jesús le pide a Pedro que le obedezca la instrucción que le está dando, no era un momento muy factible para Pedro, porque Pedro estaba pasando un tiempo muy crítico. Pero, sin embargo, la palabra enseña textualmente que Pedro obedeció. Dice que cuando Jesús le dice, préstame tu barca, lo primero que Pedro hace es que Pedro le presta su barca. Ahora, cuando me pongo a analizar más profundo y me transpongo a aquella dimensión, o me transito a aquella dimensión, me parece ver que Pedro decía, Señor, pero tú no sabes que yo he pasado una noche sin pescar. Tú no sabes que yo estoy en un momento de agonía. ¿Cómo tú me pides que te preste mi barca? Ahora, la Biblia enseña que Pedro cede a la palabra que sale de la boca del Señor y dice que Pedro le entregó la barca. Después que Cristo sube, dice que predicó. Después que Cristo predica, dice que le digo, Pedro, ahora, boge mal adentro y echa tu red. Ahora, hay gente que muchas veces, hay cosas que no le va a funcionar y quizás podrían pensar, pero es que el diablo me está persiguiendo. Es que el diablo me está haciendo la guerra. Los demonios, muchas veces, hay cosas que no va a acontecer hasta que nosotros obedezcamos la instrucción que venga de parte de Dios para poder volver a intentarlo una vez más. Amén, amén. Es fuerte, fuerte lo que dice el profeta. Sí, si analizamos lo que el profeta está diciendo es verídico, es algo que se asemeca a la verdad del Espíritu Santo. Y cuando tú analizas la Biblia, hablar de intentarlo de nuevo, es hablar de que en un momento dado tú no vayas a fracasar. Recuerda que para una persona volverlo a intentar es una persona que está hablando de un pasado a la cual tuvo un fracaso manifestado en su vida. Cuando tú analizas la Biblia, te das cuenta que el mismo Dios, todos los propósitos que ha manifestado sobre el hombre, siempre ha tratado de darle una lección. Si tú analizas el pueblo de Israel, te das cuenta que el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, primero fue establecido en el desierto. ¿Por qué? Porque antes de Dios darte la tierra prometida, donde fluye leche y miel, primero Dios te ve establecer en el desierto para moldear tu carácter. O sea, que en el momento que Dios trae la manifestación de los problemas, de las dificultades, de los momentos difíciles, los momentos adversos, todas esas complementaciones, el Señor las trae para formar tu carácter. Recuerda que Dios nunca te puede entregar las naciones. Dios nunca puede establecer su propósito sobre cada uno de nosotros. Si nosotros primero no somos formados, entonces en medio de la formación es donde tú vas a fracasar, donde tú vas a decir que tú no puedes más, donde tú vas a decir que las cosas se han tornado muy difíciles, pero ahí es donde Dios te va a decir, vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro de ti, la cual no tiene ley, es el espíritu que no tiene limitación. El Espíritu Santo te está diciendo, lo que pone limitación sobre ti es tu cuerpo, tu cuerpo, tu mentalidad, tu pensamiento negativo, que rastornan mayormente en tu mente, te dicen que tú no vas a avanzar, te dicen que el límite que está delante de ti, tú no puedes atravesarlo, pero el espíritu viene y te dice, yo estoy viendo que yo no tengo límite, y a pesar de que tu cuerpo esté viendo otra cosa, yo estoy viendo algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú fracasas, entonces tú te futras, tú piensas que te vas a quedar en el mismo lugar, tú piensas que ya no hay una esperanza, tú piensas que ya no hay otra oportunidad, pero el Señor te viene a decir, inténtalo de nuevo. No importa cuántas veces tú hayas fracasado, lo importante es que tienes la oportunidad de tú volverlo a intentar. Si tú analizas, profeta, el apóstol Pedro tenía un conocimiento inmenso, sabía conocer a Dios y tú analizas, la Biblia enseña que en todos los momentos la cual Jesús se manifestaba, se transfiguraba, dice que se llevaba a Jacobo, se llevaba a Juan y también se llevaba a Pedro. Cuando tú analizas, esos tres hombres de Dios fueron los más sobresalientes en la historia de los apóstoles. ¿Por qué? Porque siempre estaban con el Maestro, siempre estaban ahí, eran personas que lo intentaban y fracasaban, pero ellos no se quedaban en el mismo lugar, ellos decían que yo fracasé, no significa que yo no puedo volverlo a intentar, yo lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque no hay límite sobre mí. Entonces Pedro se encuentra en una situación, en una circunstancia adversa, donde lo que está habiendo es problema, donde lo que está habiendo es dificultades. Ellos tienen todos los días pecando, sin embargo, el mismo Jesús le dice, ahora, voguen bar adentro. ¿Por qué? Porque hay profundidades donde te van a llevar a ti a volverlo a intentar. Si tú analizas, el mismo Jesús le dijo, voguen bar adentro, gloria a Jesús, pero dice que se apartó de que se apartó de la tierra. O sea, hay gente que deben de volverlo a intentar, pero no en la orilla, sino en la profundidad del Padre, en la profundidad de Dios. El Espíritu Santo te viene a decir, si tú fracasaste en la orilla, métete a la profundidad, métete a la oración, porque cuando tú clames, cuando tú ores, la revelación del Padre se va a manifestar, y aunque tú fracasaste, cuando lo vuelve a intentar, no va a fracasar, sino que las cosas van a ser diferentes. Amén. Impresionante. La vida está basada en lecciones, y necesitamos como creyentes, y como hombres y mujeres de Dios, entender esto. Primer punto, el hombre que está pescando aquí, no es cualquier hombre, es un hombre que porta propósito. Segundo principio, el hombre que está pescando allí, es un hombre profesional en lo que hace. Tercer principio, el hombre tenía una balca, y tenía gente que lo estaban acompañando, con otras balcas. Necesitamos entender, gloria a Dios, que Dios siempre va a permitir cosas, para que nosotros entendamos, que tenemos un miedo que vencer. Si no existe un fracaso, en el trayecto del trabajo que haces, gloria a Dios, no entenderás que tienes un miedo que vencer. El miedo es como un imán que atrae las cosas negativas. Por esta razón, Dios, antes de llevarte al propósito, o dimensionarte, él tiene que romper primero el miedo que tú tienes por dentro. Por eso, Pedro, gloria a Dios, cuando está pescando, está basado en su profesionalidad, no confiado en la palabra, ni confiado en Dios. Por eso, cuando Dios lo manda a intentarlo de nuevo, le dice, yo ahora en tu palabra voy a echar la red. Pasa que Pedro, antes de que fuera a pescar, Pedro conocía la palabra, Pedro conocía al creador, conocía al padre. Pero una vez que está allí pescando, no se basa en lo que conoció del padre, sino en la profesionalidad que él tenía. Por eso hay muchas personas, gloria a Dios, que Dios va a permitir que fracasen. ¿Por qué? Porque la gente se asegura más, o tiene más fe, en lo que saben, que en el Dios que está con ellos. Y mientras vivas así, gloria a Dios, Dios siempre va a permitir que choques y fracases. Pero vine a invitarte hoy, a que lo intenten de nuevo. No es lo que tú sabes, sino en la palabra que se te entregó. Hay gente que tiene una palabra de parte de Dios, pero están funcionando, en el profesionalismo que tienen. No es la palabra que portan. Y yo sé, que el día que serás efectivo, no es haciendo lo que sabes hacer, sino haciendo para lo cual fuiste nacido para ser. Por otra razón, yo le digo a Pedro, boga más adentro, despégate de la orilla, gloria a Dios, y echa tu red. Pedro digo, Señor, yo no puedo. Porque cuando el profesionalismo tuyo, o tu capacidad humana, se termine, Dios, gloria a Dios, te va a enseñar que la alternativa, no esté en lo que tú aprendiste, sino en lo que Él ha hecho contigo. Y vine a hablar con gente, que Dios hizo cosas con ellos, están fracasando en lo natural. Y te dice Dios, de la única forma que serás efectivo y fructífero en lo que hagas, es volviendo a conectarte a lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural tiene la capacidad de formar cosas donde no hay. Entra en la posibilidad que los peces, gloria a Dios, que Pedro pecó en el tiempo que estaba, puede ser que Cristo lo creó. ¿Por qué? Porque cuando no había moneda para Cristo pagar, gloria a Dios, digo, vayan y pesquen un pez, y dentro del pez encontrarán una moneda. Quiere decir que lo sobrenatural es creativo. Te dice Dios hoy, vuelve a conectarte a lo sobrenatural para que tú crees las cosas donde no hay. Vine a empujarte hoy a que no dependas de lo que sabes, sino de lo que eres. Porque si dependes de lo que sabes cuando fracasas, el miedo te invade. Pero si dependes de lo que eres cuando fracasas, lo volverás a intentar de nuevo. Aleluya. Eso es tan fuerte, profeta. No solamente esto, sino que si tú notas en la historia donde acabamos de leer, tú te vas a dar cuenta que cuando Jesús llega, le dice a Pedro, volgámar adentro. Ahora, lo que me impresiona es que cuando Pedro volgámar adentro, quizás Pedro estaba esperando que Jesús lo iba a llevar a otro lugar. Pero si no, que el mismo, este, en el mismo lugar donde Pedro tuvo fracaso, fue el mismo, en el mismo lugar, la misma plataforma que Dios utilizó para honrarlo. Amén. Fuerte, fuerte. Wow. No, no de esto, quizás las personas que estaban viendo a Pedro allí, porque probablemente la gente se burlaba de Pedro. Ah, mi alma te bendice Jesús. Probablemente las gente decían, Pedro, fracasaste hoy. Pedro, tú eres el más sobresaliente, porque sabemos que Pedro, dentro de los apóstoles, fue uno de los apóstoles más sobresalientes. De hecho, cuando Jesús se va, el único, después que Jesús asciende al cielo, que se atreve a predicar, a dar el primer mensaje profético, es Pedro. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Ahora, cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta, que la misma plataforma, donde el diablo te hizo fracasar, el simple hecho de tú entender, que no será con tu fuerza que va a funcionar, sino con la de Dios, ¿sabes qué va a pasar? La misma plataforma Dios va a utilizar para honrarte. Wow. Oh, Dios del cielo. La misma, ah, mi alma te adora Jesús. Dice que cuando Jesús llega, le dice, Pedro, boga mal adentro. Cuando Pedro entra, y Jesús le dice, tira tu red. Ahora, hay gente que Dios le está diciendo, lanza la red una vez más. Y dicen, Señor, pero ¿cómo lo va a lanzar? Y no es que el ojo, muchas veces, no es que Dios no lo está hablando, lo que pasa es que no percibimos la voz de Dios. Porque una cosa es oír a Dios, y otra cosa es escuchar a Dios. Amén. Le dice, Pedro, lanza la red. Dice, Pedro, Señor, pero ¿cómo yo voy a lanzar una vez más la red? ¿Cómo lo voy a intentar una vez más? Si yo he fracasado en el mismo lugar. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era, Pedro, mira, los peces fui yo que lo creí. Me parece ver el profeta, que mientras Jesús le daba la palabra a Pedro, los peces decían, hey, tenemos que llenar esa red, porque fue Jesús que dio la palabra. Fuente, fuente. Eso de entender, que no será cuando yo determine, mira, yo aprendí tres puntos. Hay tres principios, muy importantes que quiero compartir. Y el primer principio es, que hay tres tipos de fuentes que brotan agua, situaciones, dígase. La primera fuente, podríamos decir, es la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios, muchas veces suceden situaciones, que si nosotros no percibimos en el espíritu, podemos confundir esas situaciones, como entendiendo que Satanás, que no está haciendo la guerra. Sí, sí. La primera fuente, quiero que escuchen esto. La primera fuente es la voluntad de Dios. La segunda fuente es la concupiscencia del hombre, es decir, el corazón. Dice que el corazón es el asiento de los deseos. Ahora, la tercera fuente es la voluntad del diablo. Son los planes macabélicos. Ahora, cuando vamos a la historia donde acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta, que la situación que se había producido, no fue por la concupiscencia de Pedro, ni tampoco porque salió de la fuente del diablo, sino que salió de la voluntad de Dios, para poder llamar la atención de Pedro. Por eso hay gente que están pasando un momento difícil. Y quizá dirían, pero Señor, Dios, Tú no me quieres. ¿Por qué me has dado la espalda? No, no, permíteme decirte, esa situación ha nacido en el corazón de Dios para llamar tu atención. Porque hay gente, ¿sabes algo que yo aprendí? Es que nosotros muchas veces nos enfocamos demasiado en nuestra profesionalidad. Entonces, mientras nosotros nos enfocamos más en lo que nosotros entendemos que logramos con nuestra fuerza, pues el plan de Dios no será manifiesto en nuestra vida. Ok. Muy fuerte. Muy fuerte. Mira, hay algo que pasa en la mente de mucha persona, ministro, y es que hay personas que fracasan tanto, no es porque no tienen la habilidad de poder realizar cualquier pensamiento que ellos quizás se han incrustado en su corazón. Hay personas que mayormente fracasan porque están desconectados de la fuente del Espíritu de Dios. Hay personas que fracasan porque verdaderamente no están conformes a la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces nosotros cuando fracasamos, nosotros le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que ver con nuestro fracaso. Muchas veces nuestros fracasos se manifiestan por causa de las malas decisiones que nosotros tomamos. Por eso es que cuando nosotros queremos tener un buen éxito, nosotros debemos de consultar con Dios lo que nosotros vamos a proyectar. ¿Por qué? Dice Salomón, dice que encomienda a Jehová todo lo que vaya a hacer, todo lo que vaya a esprender. ¿Y qué? Y Dios añadirá bendición sobre ti. En pocas palabras, para lo que Dios te está diciendo es, si tú estás cansado de fracasar, consulta conmigo para ver dónde es el que ter problema. Porque muchas veces nosotros queremos tomar malas decisiones y pensamos que delante de nuestros ojos la decisión se ve agradable, se ve bien, pero Dios no está de acuerdo. Entonces, es el problema que la gente no quiere aplicar su conocimiento, no quieren aplicar su dialecto, no quieren compartir sus ideas con la voluntad del Padre. Y por eso fracasan tanto. ¿Por qué? Porque se van a un trabajo sin antes consultar con Dios. Profetas, se van a casar sin antes consultar con Dios. Y por eso tú ves que luego el matrimonio comienza a tornarse difícil. Por eso ves que hay una separación. ¿Por qué? Porque la gente quiere tomar decisiones sin antes consultar con el Padre. Pero hoy yo vine a hablar con alguien y vine a decirle que deben intentarlo, pero no en el lugar fuera de la voluntad, sino en la voluntad del Padre. Porque cuando tú lo intentas de nuevo en la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios te ayuda a ti a tú poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar sobre lo profético, lo profético te va a dar la capacidad de tú poder alcanzar aquello que tú quieres. Por eso dice la Sagrada Escritura, dice que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero si tú analizas, para el Espíritu no hay límite. En poca palabra, si el Espíritu Santo está conmigo, no hay nada que yo comience a pensar conforme a la voluntad del Padre que no sea manifiesto. Si tú dijiste, yo voy a entrar por esa puerta y está conforme a la voluntad de Dios aunque el diablo se establezca, aunque los demonios quieran establecerse, tú vas a comenzar a pasar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Te estoy diciendo que si tú eres iglesia y estás conforme al propósito y fracasaste en un momento, vuelve a intentarlo, porque la voluntad de Dios se va a manifestar. Ministro, tenemos muchas personas que están cansados de fracasar, piensan que se van a morir, pero fue por las malas decisiones que tomaron. Vengo ahora a animarte y a decirte que te pongas de rodillas, que te vaya el secreto, consulta con Dios si lo que tú quieres establecer está conforme a su voluntad para que la voluntad del Padre entonces se pueda manifestar sobre ti. La Biblia dice, Ministro, que en un momento hubo un rey que ni le temía a Dios ni tampoco a los hombres y la Biblia enseña que hubo una mujer que iba directamente, diariamente, hacia este rey para que le haga justicia. Pero la Biblia enseña que este rey no le hacía justicia, no quería hacerle justicia. Pero la Biblia enseña que la persistencia de esta mujer provocó de que el rey le haga justicia. Cuando tú analizas es una simbolización de la voluntad del Padre hacia la voluntad del hombre. Muchas veces Dios te da cosas las cuales Él no está conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos algo y al insistir tanto a Dios, Dios te lo da para que tú veas que esa no era su voluntad y te da a entender que tú vas a fracasar. Entonces, cuando Dios te lo da, entonces tú comienzas a entender de que lo que tú estás pidiéndole a Dios, entonces se aparta de su presencia. Ministro, hay bendiciones de parte de Dios que si tú no estás preparada te pueden apartar de Él. Por eso es que hay cosas que Dios no te ha dado hasta que tú no tengas una preparación. Dios quiere darte un avión, Dios quiere darte un carro, pero si tú no sabes manejar todavía no te lo puede dar. Entonces tú necesitas una preparación para que luego lo pueda intentar y pueda tener resultado en cuanto a lo que hace. Impresionante ese Señor. Yo quiero dirigirme a la gente de propósito, porque la gente de propósito no son cualquier persona. Pedro no fracasó por fracasar. Pedro fracasó para que su atención fuera dirigida a Jesús. Por eso es que la pesca era la empresa de Pedro. Su empresa era pescar. Por tal razón, ese día cuando Pedro regresa de la pesca, él tiene una quiebra en la empresa. Entra en la posibilidad que Pedro tenía algunas deudas que tenía que resolver. y su empresa quebró ese día. Gloria a Dios. Pero Dios, Cristo se aparece allí. Cuando Cristo se aparece allí dice, prétame tu barca. Porque cuando Cristo se munte en tu barca, lo que hace es lo siguiente, te conecta con lo sobrenatural para que te remuntes por encima de todo. Una vez que Dios se conecta contigo y tú te conectas con Dios, todo lo que tú hagas va a funcionar. Estoy hablando con empresarios que están ahí viéndome, que por tiempo ellos han fracasado en lo que han hecho. Estoy hablando con gente de propósito, gente de planes poderosos que han fracasado en lo que han hecho y no han entendido que es Dios llamando su atención en el fracaso que tienen para que se alineen a la palabra y la misma palabra cree para ellos lo que ellos tienen tiempo tratando de hacer. Y vine a profetizar sobre alguien, gloria a Dios, que tiene una empresa, que tiene una iglesia, que tiene una casa, que tiene hijos. Vine a decirte de parte de Dios que es el tiempo y la hora de que entiendas que todo lo que estás viviendo es única y exclusivamente para que te conectes con la palabra porque lo que te va a hacer exitoso en la vida no es tu fuerza, es la palabra que se va a encarnar en ti de parte de Dios. Por eso te estoy profetizando hoy que tu empresa va a volver a crecer, tu familia va a volver a crecer. ¿Por qué? Porque todo lo que está ligado a la palabra es fructífero, todo lo que está ligado a la palabra es poderoso. Por tal razón, hoy te invitamos a que le prestes tu barca al maestro, le prestes tu familia al maestro, le prestes tu empresa al maestro, le prestes tu casa al maestro, le prestes tu carro al maestro. Todo lo que es tuyo que ha fracasado, préstaselo al maestro porque lo que estás viviendo es para Dios llamar tu atención. Prepárate que lo mejor está por venir. Hay una gloria, hay una unción que va a fluir por medio de esta palabra en tu espíritu y vas a volver a fructificar, vas a volver a crecer, vas a volver a avanzar una vez que te conectes a la palabra. Una vez que te conectes a la palabra, vas a volver a ver a Dios obrar en tu vida. Así es que conéctate con ella. Impresionante. Quiero que noten esto. Ahora, hay una parte que es muy especial y muy sobrenatural que todo ministro, profeta, evangelista, pastor, apóstol, tenemos que entender. Y es que cuando Jesús llega, lo primero que Él hace, sabiendo la situación de Pedro, no es que Él le da una profecía a Pedro, sino que Él le da una instrucción. Ahora, después de Pedro recibir la instrucción y Pedro materializa la instrucción conforme a lo que Jesús le había diseñado, dice que vino una pesca milagrosa. Yo quiero que los ministros que nos están escuchando, los pastores, los profetas, los evangelistas, entiendan algo. Hay cosas que nunca te van a funcionar hasta aprender a caminar bajo la instrucción de Dios. Hay instrucciones que quizás desde tu punto de vista quizás es algo simple, algo como que no tiene sentido es como algo bueno, señor, pero como yo voy a intentar en el mismo lugar donde fracasé, no, no. Cuando Jesús le dijo, Pedro, lanza la red, Pedro dijo, señor, sabe que yo he fracasado, pero sabe que no tengo fe de que yo voy a pescar, pero yo lo voy a hacer en tu palabra. Sí, sí. Yo voy a lanzar la red en tu palabra, voy a seguir tu instrucción. Entonces, yo creo que lo que necesitamos los ministros, Julián y Jaya, lo que necesitamos en este tiempo es más instrucción que profecía, es más palabra que nos direcciones hacia lo profético, qué excelencia. Alguien tiene que entenderlo acá. Y eso me impresiona bastante porque cuando Jesús llega, en el momento que Jesús llega, Pedro no estaba esperando una instrucción. Pedro quizás estaba esperando que la gente lo señara. Quizás Pedro estaba, en un momento, quizás estaba gritando porque es algo normal que cuando tú eres alguien que sobresale y de repente en la noche a la mañana todo cae al suelo y eso fue lo que Dios permitió que pasara con Pedro para que Pedro pudiera entender que hay cosas que no van a suceder por tu fuerza ni por tu experiencia ni por tus profesionalidades, sino porque el tiempo de Dios ha llegado. Amén. Y hoy Dios le vino a decir a alguien que quizás ha fracasado no una sola vez, sino dos veces, tres veces, cuatro veces y quizás la ciencia te ha dicho, mira, bueno, creo que tienes que intentar ya abortar eso, abortar el propósito. No, yo vine a decirte a ti que hoy Dios te vino a decir, inténtalo de nuevo, vas con mi instrucción. Amén. Muy fuerte, demasiado poderoso el tiempo que vivimos hoy con nuestro hermano Félix Encarnación, hermano Daniel Jiménez, creo que fue de gran bendición. Gracias por este tiempo y sea bendecido en el nombre de Jesús y este fue tu programa La Hora de la Unción en esta tu plataforma Excelencia Cristiana. Dios te guarde y Dios te bendiga. Gracias. Amén. 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 Amén.